Y ya comienza la hora más divertida en la televisión Boricua, Puerto Rico gana. Y aquí está el animador del pueblo, el más que regala, Alex DJ. Viene, 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 vamos arriba muchachos. ¡Oe, soe, soe! ¡Está maestro! ¡A callita! ¡A rayos, cuidado! ¡Au! ¡Mi Atari! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Pasito de Juegos Presocial! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Viene Feli, vamos a bailar, que vamos a gozar esta noche, que estamos en vivo! ¡Viene, vamos a bailar, Feli, vamos arriba! ¡Viene, vamos arriba! ¡Súbalo, Miguel! ¡Vamos arriba, guapa! ¡Vale, señora! ¡Vale! ¡Alegria para el pueblo! ¡Tamara, cómo se baila eso! ¡Venga, Tamara! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Tamara! ¡Wepa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Inao pa' aquí! ¡Inao pa' allá! ¡Inao pa' aquí! ¡Inao pa' allá! ¡Con tu cuquito! ¡Tú vas a gozar! ¡Con tu cuquito! ¡Tú vas a bailar! No, 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 no. ¡Sabor! Oye, oye, pasadla súper bien, señoras y señores. Puerto Rico gana, estamos en vivo. Mire, mis amigos, si hay un programa que no se puede perder es el programa de hoy. ¡Ay, ay, ay! Viene la semifinal por el Talent Show por los 10 mil dólares. El que gane hoy ya va la semana que viene por los 10 mil dólares. ¡Qué rayos! Esto se está acabando. El que gane hoy ya va la semana que viene por los 10 mil pesos. No se lo pierda. Ya, ya, tiene que quedarse ahí. Y la segunda ronda semifinal por el carro, cero millas. El que gane hoy de ellos, el que gane hoy de ellos ya va por el carro también. ¡Ay, ay, ay! Ya esto se acabó, señores y señores. Un programa, mire, no se lo puede, no se lo puede perder. ¡Un programazo! Un programazo. Y hoy comenzamos con los niños, el más buscado. ¡Oh! Vamos por el PlayStation 5. ¡So, eh! Lo que todo el mundo me estaba diciendo. Mira, oye, Adolfo. Mira para allá. Mira, nosotros, los nenes nos tenían locos porque es que todavía no se consiguen los PlayStation. No hay. Y nos... Directamente no hay. Y nosotros teníamos, tenemos, tenemos uno que es otro guardadito acá. Tenemos una conexión en Japón. ¿Sabes cuál es nuestro contacto secreto? ¿Cuál? Mr. David. Ah, David. Sí, David fue quien nos dijo la otra vez. Yo he corrido por este PlayStation. Le voy a hacer un cuento de un día de esto. Cómo hemos corrido por los PlayStation. Anyway, tenemos los PlayStation para los niños. Aquí en Puerto Rico gana. Alante, siempre alante. Vamos a comenzar a jugar por el PlayStation 5 en breve. Y ahora sí, nos vamos con Delice el carrito, JD. Gracias a Carro Coop. Veranea con Carro Coop 303.000. Oye, les voy a decir algo bien importante. Escucha bien. Un consejo, lo más bueno. Se nos acaba el verano, pero empiezan las clases y los trabajos presenciales. Así que, si están buscando cómo comprar un carro y que no paguen de más, ¿quiénes pueden hacer esto? Mira, son el grupo de cooperativas participantes de Veranea con Carro Coop. Entre ellas, Copaca, Cooperativa Cupey Alto, Cooperativa de Juana Díaz, Cooperativa Laborinqueña y Cooperativa Morobeña. Te están ofreciendo un préstamo de auto nuevo. Desde solo. Escucha bien, esto no se ve en ningún lado. Desde solo 1.95 APR. Sí, 1.95. Bendito señora, no hay que llamar a ningún otro lado. Llame a Carro Coop 303.000. 303.000. Baja tu pago mensual y disfruta de tu auto nuevo. Los mejores para ayudarte a ahorrar están en Carro Coop. Llame ahora mismo 303.000. O visita tuveranocoop.com y veranea con Carro Coop. Muy bien, 1.95 Jadis. Eso en ningún lado lo va a conseguir, Alex. En ningún lado. Carro Coop. Bueno, yo tengo desliza el carrito. Adalberto, venga para acá. Adalberto, vaya el micrófono. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo viene, Adalberto? De tu abajo. De tu abajo. Mira, Adalberto, vamos con desliza el carrito. Yo necesito que usted le dé cuerda al carrito y el carrito vaya por ahí para abajo, 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 por ahí para abajo y caiga en el área verde. Si cae el carrito en el área verde, le voy a dar 200 dólares. ¿Está bien? ¿Mitalia, qué pasó? Dame un break, Adalberto. ¿Mitalia, ven acá? ¿Qué pasó? ¿Que me trajiste eso? Ven acá. Ah, ya la gente trae los tapes. Está bien, Mitalia. Paso a su posición. Gracias. Tienen ready ya. Adalberto, ¿tú quieres que ponga la línea más para acá para que tenga más oportunidad? Ve al micrófono. Vamos a ver. Adalberto, ¿tú me dices dónde? ¿Está bien? ¿Y para que tenga un break ahí? Aquí, papi. Como tú creas, como tú creas. Ahí. 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 Ahí, Adalberto. A ver, para acá. Va para allá. ¿Aquí? Ahí está bien. Vamos a ver. Tienes que poner la derecha. Ahí está. Bueno, Adalberto, te lo puse más cerca ahí. Ok. Adalberto. Mira. Moncho. Hola. Adalberto, tú logras que el carrito caiga después de la línea azul en cualquier lado. Se acabó este, te lleva los 200 dólares. Después que caiga adentro, te lleva los 200 dólares. ¿Está bien, Adalberto? ¡Vamos, Adalberto! ¿Qué pasa, papá? No puede pasar con el carrito, que se caiga. ¿Ah? Que es lo que no puede pasar con el carrito. Ah, que caiga dentro de la línea azul, en cualquier lado. Mira, que caiga aquí en esta área. Tú le das un poquito de vuelta, tú le das un poquito y que caiga ahí adentro. Ahí. Y ahí ganaste. Ah, tenía que caer. Ahí ganaste. Si pasa en cualquier otro lado, perdiste. ¿Está bien? Tiene que caer entre medio. En cualquier lado ahí, después de la línea azul. Ok. Ven para acá. Ok. Adalberto. Señores, señores. Dale para atrás ahí. ¡Wuah! Vamos a ver. Adalberto, señores y señores. Por los 200 dólares. Va bien, va bien, va. Gracias, Adalberto. Pasa por ahí, mi amigo. Gracias por haber participado. Migdalia, venga para acá. Migdalia, ¿estás bien, mi amor? Sí. Me trajiste el steak. ¿Cuál tú quieres usar, mi amor? Ese. ¿Usted viene de qué pueblo, Migdalia? De Caguas. De Caguas. Migdalia, yo necesito que ese carrito caiga después de la línea azul en cualquier lado. Si cae allá, te llevaste los 200 dólares. ¿Está bien? Venga para acá, Migdalia. Migdalia, por el mismo medio. Dale cuerda para atrás. Para atrás, cuerda. Sí, Migdalia. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, Javiantre. ¡Le metió nitro! Le metió el turbo, Migdalia. Pasa por ahí, Migdalia. ¡Wow! Javiantre, le metió el nitro ahí a Javier. Ven para acá. Javier, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Pégase un poquito, por favor. Sí, buenas noches. ¿De qué pueblo es? De Caguas. De Caguas. Javier, tiene que poner el carrito después de la línea azul en cualquier lado. Le da cuerda y lo lleva por ahí para abajo. ¿Está bien? Coge un carrito, el que usted quiera. Ahí está. Ese va cuerda para el frente. Ese va para el frente. Para el frente. ¡Bum! Se prepara bien. Creo que sí. Dale bastante fuerte. ¡Ay, Javier! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Creo que... ¡No! ¡Por poquito! Gracias, Javier. John, venga para acá. Por poco se lleva a los 200. A la idea. John, al micrófono. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Con quién tú andas por ahí, John? Ando con... John, al micrófono, para escucharte. Con mi nene, mi sobrina y mi esposa. Muy bien. Mira, John, hace tiempo que no juega con Carrito. ¿Verdad? Cógete el que tú quieras. Ahí va. Ok, John. Por poco se va los 200 pesos ahora mismo. Ese va para atrás. Ese es para atrás. ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias, John. Pasa por ahí. Ay, no pudo ser, señoras y señores. Oye, Tatín. Tatín. Me tiene en la calle loco porque los saluda a todo el mundo. Te tengo una lista así de grande para que saludes a todo el mundo en la casa. ¡El libro de oro! Te voy a dar adelante, Tatín. Va a tener 30 segundos, Tatín, para que saludes a todo el mundo. Ni dos ni menos. 30 segundos. 30 segundos. Ok, cuando usted quiera. Mira, Tatín. Dímelo. Aquí viene con nosotros los eventos. Tatín. Tatín está guisando en las actividades de los cumpleaños. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Estuvo donando unos... Ah, unos bultos, sí. Muy bien. Allá en Guayanilla. Eso es bueno, Tatín. Tatito, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué número es que te pueden conseguir? 787-313-1714. 313-1714. Eso es para contrataciones de actividades de Tatín. Y este sábado estoy en Kid Play que tenemos allá en Barceloneta. Muy bien. Al lado del cuartel. Vamos a ir allí. Perfecto. A las 8 y media. Tatín, 30 segundos para el anuncio. ¡Los fuimos ya! ¡Luis, Luis! Amaya, Isabel, Montero, Álamo, Angélica y Ángel. Álamo de Trujillo, Arto, Doctor Michael López, Acevedo y su familia. Sofía, Camila, Isabela, María, Patricia, Neri, Hernández, Fabiola, Leonel, Mencisca, Luis, ¡cambia, papá! Amando E. Maliz, Kiara, Viviana, Cano de Borobi, Alondra, Diego, Sofía, Giege, Homo de Barceloneta. Ahí está. Y yo quiero tiempo y quiero enviarle un saludo y un beso y que Dios la bendiga a las mujeres en la cárcel de mujeres en Bayamón. Así que nos ven todas las noches. Nos escribieron la cárcel de mujeres en Bayamón. Les envío un besote. Cuando pase todo esto, me encantaría llevar el show de Puerto Rico Gana a la cárcel de mujeres. Así que, chicas, leí lo que me enviaron. Leí lo que me enviaron. Averigüé para ver cómo está esto del COVID, para hacer un show allá. Está complicado ahora mismo, pero en un momento dado. Así que saludos a las mujeres, a la cárcel de mujeres en Bayamón. Así que ahí está. El último saludo. Ahí está. Nathalie Moreno, que cumple 15 años del ARE, ahijada de nuestra jefa, Tamara. Muchas felicidades, eso es. Un saludo al alcalde de Guayanilla. Al alcalde de Guayanilla, que vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Bueno, y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's. J.D. Sabore nuestra J.D. Gana con McDonald's. Baja la aplicación McDonald's Latinoamérica. Oye, ya es miércoles y el fin de semana se acerca. Ya tú tienes tus planes. Tienes la neverita. El barbecue. Y si te digo que podrías ganar esto y más con tan solo descargar una aplicación en tu teléfono. Solo descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica. Te registras y estarás participando. Mira, descárgale en tu celular. El de tus hijos, tu mamá, el de tu vecino. Y así tendrás más oportunidades de ganar. Abre la aplicación, Bayamón. Luego login perfil y te registras para participar. Aprovecha que tienes hasta el 17 de agosto para participar. Y recuerda descargar McDonald's Latinoamérica. Mire, mis amigos, en su casa. Vamos a jugar un juego que todo el mundo en la calle me dice que le gusta mucho. Este es el juego del Memory. Bueno. Ok. El juego del Memory consiste. Yo quiero que Quique, nuestro director ahora, dé un vistazo con todo lo que tenemos en el Memory. Ok. Tenemos todos los productos. Tenemos los regalos de la promoción de McDonald's. Luego yo voy a traer al participante. Vamos a virar los círculos. Y cada círculo tiene un número. Pues él tiene que aparear cuál con cuál. Un ejemplo, por decirte. Las papas fritas. Mira. Las papas fritas están aquí, ¿verdad? Ajá. Las papas fritas están aquí. Pues yo tengo que recordarme que las papitas fritas, Quique, están al lado de acá. Mira. Acá. ¿Entiendes? O sea, que usted tiene que acordarse qué número es con el número que haya. Ok. Está bien. Y entonces le voy a dar seis oportunidades y por cada una que haga el, que paree el match, le voy a dar 40 dólares por cada una y tiene seis oportunidades. Voy a traer al participante. Que venga para acá el participante, que lo tenemos guardadito allá. Noraly es una participante. Noraly, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? ¿Usted viene de qué pueblo? De Guaynabo. De Guaynabo. Bienvenida. Me encantan esos colores. ¿Está? Miren. Ready. ¿Con quién anda por ahí, Noraly? Con mi hijo. ¿Con su hijo? Sí. Muy bien. Noraly, usted va a tener 10 segundos para mirar la tabla que tengo atrás, el memory. Luego yo la voy a mirar y se va a tener que recordar dónde están cada uno para que paree. Por cada uno que usted venga para acá, Noraly. Venga aquí. Venga aquí. Usted va a tener que parear y luego le voy a dar 40 por cada uno. 10 segundos ya. Tiempo. Noraly, mira al frente, por favor. Ahora, los muchachos, fíjense para acá, para el frente, aquí, para hablarles de una cosita. No es por nada, pero es para que ellos los viren solitos allá. Porque ahora usted se tiene que recordar en dónde están los productos, dónde están las papitas, dónde está el Marflory, dónde está el iPad. Y si parea con cada uno, yo le voy a dar 40 dólares. Va a tener 6 oportunidades. ¿Está preparada? Sí. Ok, tiene tiempo, así que piense las cosas bien para que se lleve la mayor cantidad de dinero, que es lo que nos gustaría. ¿Está bien? Noraly, venga para acá conmigo. Vamos con el primer match. ¿Cuál con cuál? 1 a 9. 1 con el 9. El Marflory tiene 40 ya. Noraly, con calma. Ya tiene 40 dólares, tiene una oportunidad, le quedan 5 oportunidades. ¿Cuál con cuál? 6 a 14. Y los ricos que sabe más flores. El 6 con el 14. ¡Sí! ¡Eso, Noraly! Ya tiene 80 dólares. Tiene dos oportunidades, le quedan 4 oportunidades. ¿Cuál con cuál? 4 con 11. 4, 4 con el 11. No. Lo viramos de nuevo. Viramos el iPad de nuevo arriba. Recuérdelo. 8 con 11. 8. El Yeti. ¡Sí! ¡Eso! Ok, ya tiene... 120. 120. Estas deberitas son un palo. ¿Cuál con cuál, mi amor? 3-10. El 3. Con el 10. No. ¡Ay! Viramos de nuevo. 10 y 15. Esta es la última. 10. 15. ¡Sí! Se acaba de llevar, mi amiga, 160 dólares. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's, Jadie. Descargan la aplicación McDonald's en Latinoamérica. ¡Ahora mismo! Muchas felicidades. Pase por ahí, mi amiga. Muchas felicidades. Oye, productor. Ya están los denes inscribiéndose. Quiere todo el mundo inscribir por el PlayStation 5. Escucha a ver. ¿Qué pasó? El lunes. Este lunes. La final por el carro. Se va el carro. El que gane de hoy, que... El que gane de hoy ya va por el carro. Va la final y el que gane mañana va la final por el carro. Uno de los dos. Uno contra uno. El lunes ese carro se va. Está todo el mundo pendiente. Si hay un programa que no se puede perder es de hoy. ¡Ay, ay, ay! Porque hoy también viene el mano a mano en el Open Talent Show. El que gane hoy ya va a la final por los 10.000. El miércoles. O sea, el que gane hoy, el que gane el viernes, y el que gane el lunes, van al final el miércoles por los 10.000. Por eso ya el que gane hoy, Adolfo, ya va por los 10.000 pesos. Ya, se acabó. Y el domingo tenemos la final por el scooter. Van los nenes ganadores. Uno se lleva el scooter. Adolfo, quiero que alguien en su casa se lleve una planta eléctrica. Llámenos ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Nos vamos por la planta, Jadín. Una iPower de tu planta PR.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forma la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es mejor el momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverter súper silencioso en tuplantapr.com. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa. Ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno. Recuerden que es la planta sin el modelo. Quique, es la planta sin el modelo. ¿Está bien? La planta sin el modelo. Bueno, primera llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Vamos con una próxima llamada. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. Yo tengo 20 cajas. En una sola caja está el logo. Si me dicen dónde está el logo, se llevan esa planta. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ¿quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Siomara, ¿de qué pueblo es usted? Cataño. De Cataño. Siomara, yo tengo 20 cajas, de la 1 a la 20. Una sola caja tiene el logo de tu planta, pr.com. Si usted logra adivinar en dónde está el logo, se va a llevar esa fabulosa planta para su casa, para Cataño. Ay, ay, ay. ¿Cuál es, mi amor? ¿Qué número? El 12. El 12. Ay, Dios mío. El 12. Ay, Dios mío. El 12 a la 1. El 12 a las 2. Vamos. El 12 a las 3. No. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Próxima llamada. Buenas noches. Hola. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Manatí, ¿cómo estás, DJ? Todo bien, todo bien. Dime tu nombre otra vez, que no te escuché, perdón. María Carrión, de Manatí. María, de Manatí. María, María, llévate la planta para Manatí. Vamos. Vamos a ver. María, ya tú sabes que no es la 12. ¿Cuál es? Bueno, te voy a decir. ¿Cuál es? Del 1 al 20. Del 1 al 20. Vámonos con la... Vamos. Vámonos con la 6. Con la 6. Ay, Dios mío, qué nervios. Con la 6. Vámonos con la 6. ¿Será? La 6 a la 1. Ay, 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 ay. La 6 a la 2. La 6 a la... ¡No! Gracias, mi amor. Una llamada más. Bien, una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Que se vaya! Quiero que se vaya la planta, que sabemos que hace mucha falta en estos momentos en Puerto Rico. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Norma. Norma. Sí. Norma, ¿de qué pueblo es usted? Bayamón. De Bayamón. Norma. De la 1 a la 20. Y no es la 6 ni la 12. Ok. ¿Cuál es? La 4. La 4. Ay, ay, ay. Por favor. La 4 a la 1. ¡Que se vaya! La 4 a la 2. ¡Que se vaya! ¡La 4! ¡Callamos! ¡No! Tú sabes cuál era hoy. ¿Cuál era? Déjame una oportunidad. Una más. Dame la, Adolfo. Dale, dale, dale. Una más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Dale, olvídate. Una más. Dame un brea, Adolfo. Espérate, que yo quiero coger muchas llamadas. ¡Hello! Una llamada más. Dale, que me regañe. Olvídate. ¡Hello! ¡Hello! Buenas noches. Hola. ¿Sigue usted ahí? ¡Hello! Buenas noches. Una llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. ¡Hello! Sí. ¿Quién me habla? Iris Díaz. ¿De dónde? De Carolina. De Carolina. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número es, mi amor? La 4. ¿Ya la dijeron? Sí. La... La 13. La 13. 13 a la 1. 13 a las 2. ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Cuál era? Era la 8. ¡Mira para allá! Mira, era la 8. Mírala aquí. Era la 8. Mira, 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 mira. Era la 8. ¡Ay, bendito! Yo voy a una pausa. Tiene que quedarse ahí. Viene por ahí la final por el carro. Uno de ellos ya va por el carro. Vienen por ahí los muchachos por los 10.000 dólares. Esto se pone bueno y estamos en vivo para el pueblo. Vamos arriba. Vamos allá. El 3-3-4-5 y mucho más. ¡Ya regresamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!